Esta semana vamos de Semana Santa La Semana Santa celebramos el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo que es la clave, que es el misterio clave de nuestra salvación, de nuestra redención Pacto por la Vida El pacto es que nosotros como autoridad y ustedes como medios difundan esas informaciones que sensibilicen la población Vamos con Fabio Reñortiz, producción de Ángel Puello Televisión Group Domingo a la medianoche por Colorvisión, siempre lo mejor